Buena gente, ¿cómo va? El ladri del senador nacional, Luis Juez, aparentemente quiere ser precandidato a gobernador en la provincia de Córdoba por Juntos por el Tongo. Por lo que pude averiguar brevemente, este tipo es un alfil de Elisa Carrió, la que dijo que si Milley gana en 2023, se exiliaba del país y dejaba los tongos para siempre. Nah, mentira lo de los tongos, no los va a dejar nunca. Si gana Milley, es la primera en ir a la Quinta de Olivos y a apoyarlo en todo. La coalición cívica apoya la candidatura de juez y probablemente va a competir con Rodrigo de Loredo, si, el candidato que copió a Milley descaradamente e hizo un spot de campaña con un alcohol en su mano. Todo muy normal por acá, después Milley es el loco. El peluca mínimo le tiene que ganar de taquito a estos dos impresentables, uno más delirante que el otro en el sector amarillo. Hoy, este senador macrista salió a dar una entrevista en La Nación Más y como de costumbre le tiró un poco de hate a Milley y lo minimizó totalmente tildándolo de ese que habla de casta y propuso subir la vara para que no aparezcan otros candidatos como Milley. Vamos al vídeo. Como dice Johnny, es alevoso lo de la casta. Esto de CFK ganando una fortuna, es que no como es presidente y cobrando otra fortuna más por la pensión de su marido. Obviamente hay que sumar a los diputados que ganan 700 lucas muy por arriba de lo que gana el promedio del país. Y además no estoy teniendo en cuenta los vuelos gratis y toda la joda esa. Todo por ir a trabajar una o dos veces al mes y votar pavadas. Todo muy alevoso y la gente se cansó de pagar el ajuste con su bolsillo mientras la casta sigue lo más pancho. Vamos con la otra parte. ¿De verdad le tienen un poco de cagazo a Milley? Porque está creciendo las encuestas. ¿Y ayuda el kirchnerismo a que a ustedes le vaya peor literalmente? No, yo no. En lo personal para nada, al contrario. No sé cómo está en Córdoba. No, en lo personal te digo al contrario. Me encanta. Levantemos la vara, loco. ¿Te encanta Milley? Te reprimiste. No, no, me encanta. Levantemos la vara porque esta teoría del kirchnerismo no has puesto donde no has puesto. Cuanto más baja está la vara, más fácil pareciera que el trabajo se te hace. Pero resulta que después no te levanta nunca más porque para abajo no hay fondo. Yo necesito una pileta sin piso. Acá juez minimiza el éxito del peluca y no quiere hablar mucho. No sé por qué no quiere hablar de un candidato que mide 20% si le gana en las PASO a todos los de Cambiemos por separado. Y también le gana a cualquier candidato acá por separado. Haciéndose el ciego, el peluca no desaparece. Y la verdad, los que tienen que levantar la vara son los de Cambiemos, que se caen a los pedazos con 80 candidatos tratando de arrastrarse por un carguito mientras la gente se muere de hambre. No hace falta ser muy lúcido para darse cuenta que los K se van y estos tipos aprovechan, se pelean entre ellos, para ver quién puede garbonear un poco más de poder.